Alrededor de mil difusores continúan la denuncia contra el alcalde morenista de Ixtapaluca, Felipe Arbizu de la Luz, quien pese a la marcha de miles de ciudadanos del municipio que salieron a las calles a protestar el pasado 7 de diciembre, mantuvo puertas cerradas del Palacio de Gobierno Local. Ante esto, los vecinos organizados en el movimiento antorchista denunciaron con difusión la falta de resultados y los oídos sordos de esta administración, así como la represión que el pasado 2 de diciembre sufrieron a manos de la policía, quienes sometieron a dos de sus compañeras que difundían un volante en la cabecera municipal. El motivo de esta difusión masiva es una denuncia en contra del gobierno morenista que encabeza Felipe Arbizu, ya que como es sabido por las redes sociales, hemos ingresado a nuestro pliego petitorio y a más de un año que lo ingresamos, pues no hemos obtenido respuesta positiva. Y para el colmo de los colmos, hace ocho días, en nuestra difusión masiva, detuvieron injustamente, arbitrariamente, a varios compañeros de nosotros. Por eso el día de hoy, en esta brigada en el centro de Ixtapaluca, nos encontramos haciendo difusión. Además, refirieron que sus peticiones no solo comprenden las zonas altas del municipio, sino demandas de todas las colonias de Ixtapaluca, desde pueblos tradicionales, unidades habitacionales y colonias populares. El motivo de hoy, por el cual estamos difundiendo, es la demanda que estamos nosotros haciendo sobre el presidente o demandando al presidente Felipe Arbizu, ya que el pasado jueves 7 de este mes, marchamos y encontramos nula respuesta a nuestras demandas. Demandas que son demandas de la misma gente que la sienten día con día y que por eso estamos exigiendo y el día de hoy difundiendo a la comunidad para que se entere que el presidente que hoy gobierna Ixtapaluca no hace caso a la población. Informaron que seguirán denunciando que el gobierno municipal ha dejado en el olvido a sus colonias en la falta de seguridad y servicios, por lo que continuarán denunciando ante la opinión pública al gobierno al que denominaron de puertas cerradas.